Él es Cooper, el protagonista de esta historia, quien de manera triste murió a causa de probar el videojuego más real del mundo, y eso que solo estaba en su fase demo, pero permíteme hacer lo propio y contártelo como se debe, ponte cómodo y arropa tus pies, hoy lo vas a necesitar. Un día, como cualquier otro, tomó su pasaporte, su mochila y se largó a conocer el mundo. En el camino, su madre lo llama, pero él la ignora. Recorrió varios países, y en Londres decidió que ya había estado mucho tiempo solo, así que usa una página de citas. Así conoce a Sonia, una chica encantadora. Hay química entre ellos, y como es normal, acaban pasando la noche juntos. Al despertar, recién comienzan a conocerse. Hoy en día, todo es al revés. Él le cuenta que sus viajes son para escapar de su familia. Sonia, su padre murió hace un año de Alzheimer, algo que le marcó. Desde entonces, su relación con su madre está rota. Vuelve a recibir una llamada, pero la ignora de nuevo. Sonia le aconseja contestar, pues solo le tomará unos segundos no preocuparla. Pero él pasa de hacerlo. Más tarde, descubre que se ha quedado sin dinero para su viaje de regreso. Llama a su nueva amiga, y esta no duda en tenderle la mano. Él comienza a buscar un trabajo temporal, y consigue uno perfecto. Solo debe probar un juego de horror, de una compañía asiática muy famosa. Después de todo, es un aventurero. Llega al lugar, y es recibido por Kathy, quien le hace firmar acuerdos de confidencialidad, y seguramente entre líneas que se eximen de toda responsabilidad si muere. En fin, le dicen que debe apagar su teléfono. Cuando la mujer sale, él lo prende para fotografiar el equipo, ya que pensaba que si robaba información, podría conseguir dinero extra vendiéndola. La mujer vuelve, le coloca un chit en el cuello, y una cinta en la frente. Su celular vuelve a sonar. Era su madre a quien vuelve a ignorar. La mujer queda extrañada, pues ella misma lo apagó. Pero continúan con las pruebas, y es realmente fascinante. Puede ver una criatura animada moverse de manera perfecta, tan real como la mesa ante sus ojos. Aunque la criatura solo mora en su mente, nadie más puede verla. Esto es lo fascinante del juego. Responde unas preguntas y concluye la prueba. Pero ella, le ofrece probar una experiencia completa. Por supuesto, habrá un pago extra. Él acepta sin dudarlo. Ahí conoce al creador del juego, Saito. Un asiático que le cuenta de sus proyectos. Nadie tiene miedo de jugar hoy en día. No temen a una pantalla. Pero esto que estoy por mostrarte es diferente. El principio de este juego, es que es capaz de crear terror personalizado. El sistema escudriña en tu mente, de forma muy literal. Va a descubrir tus miedos, y los usará en contra de ti. Esto a Cooper, no le importa en lo más mínimo. Después de todo, piensa, es solo un juego, que podría salir mal. Cargan la información en su mente, y lo llevan a una especie de castillo, donde se llevarán a cabo todas las pruebas. En todo momento, estará comunicado con Katie, por medio de un auricular. Ella se marcha, y lo deja solo. La prueba real, es saber cuánto aguanta. Mira una araña en el piso. Él es aracnofóbico. El juego, ya ha comenzado a testearlo. Comienza a explorar la casa. Nota cosas extrañas que no vio al entrar. Se lleva un gran susto. El rostro de este tipo, es el mismo que el de un abusón que recuerda de su infancia. Cada vez más profundo. Hallando más y más temores. Va a servirse algo de beber. Y en la cocina pasa esto. El nivel va aumentando. Esta araña humanoide, tiene la cara del abusón de antes. Vaya que es realista. Pero esto nos sorprende. Tú y yo, sabemos que incluso la realidad es más aterradora. Pero continúa viendo. El micrófono empieza a fallar. Y alguien toca la puerta. Se trataba de Sonia advirtiéndole sobre el juego. Él, ya no sabe que es real y que no. Pero la toca, y se convence de que es real. Aunque cree, que fue traída por Saito. Para aumentar la dificultad del juego. En un descuido, lo apuñala por la espalda. Él trata de defenderse. Cuando forcejea con ella, esta cambia el rostro. Y se da cuenta de que es parte del juego. Consigue atravesarle el cráneo con el mismo cuchillo. Y todo desaparece. En eso, vuelve la comunicación. Pero algo va realmente mal. Él sintió el cuchillo abriéndose paso en su carne. La única forma es que la inteligencia artificial haya logrado copiar las sensaciones físicas. Él dice que quiere parar. Ya fue demasiado para él. Él empieza a guiarlo al último piso. Donde según ella, está la habitación de acceso. Katie empieza a reírse. Y le hace preguntas extrañas. Mírate en el espejo. ¿Te reconoces? ¿Quién eres? ¿Quién es tu madre? Se quita el auricular. Pero sigue escuchando la voz. Ese es su peor miedo. Morir de Alzheimer. Como su padre. Olvidar progresivamente. Intenta quitarse el chic del cuello con un trozo de vidrio. Pero aquí, llega un equipo quien lo detiene. Saito le dice a Katie que termine el juego. Pero esta le dice que es demasiado tarde. Se ha enlazado con su rec neuronal. Y ya no puede apagarlo. Le pide disculpas. Y le dice al equipo que lo lleve con los demás intentos fallidos. Pero todo era parte de su mente. Aparece en la oficina de nuevo. Aquí le dicen que solo pasó un segundo. Con el dinero, consigue comprar un vuelo de regreso. Al llegar a casa, consigue a su madre llorando. Ni siquiera lo reconoce. Es como si hubiese olvidado su rostro. Solo repite que debe llamar a su hijo para saber si se encuentra bien. Él grita. Y su teléfono suena. En la misma habitación de la primera prueba. Seguía allí. Comienza a convulsionar. Y muere irremediablemente. Saito habla con Katie. Y le dice que debió apagar el teléfono. Ella se excusa diciendo que lo hizo. Pero en un descuido, él debió prenderlo de nuevo. Solo pasaron 4 milisegundos desde que se puso el aparato de realidad neuronal. Ni siquiera se imaginan todo lo que él vivió en ese pequeño instante. La moraleja de todo esto, al menos para mí, es que la realidad puede ser sin duda más aterradora. Los errores que cometemos de forma cotidiana. Siendo conscientes de ellos. Lo que dejamos de hacer. Y en qué empleamos nuestro tiempo. Son cosas que pueden inducir a algunos a la locura. E incluso a decisiones irreversibles. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta historia. Y recuerda, siempre contéstale a mamá. Solo te tomará unos segundos evitarle una preocupación. Mi nombre es Fender. Y esto fue Resumiedo.